¿Dónde habrá ido el Joelito? No sé, pero dice que tiene la solución para lo de su pasaje. ¿Con qué locura saldrá? La solución es convencerlo de que no viaje. Lo veo difícil. Mamá es Joel, nadie lo va a saber. ¡Aguas frescas de Jamaica! Bueno, familia, como les estaba diciendo, últimamente yo me he vuelto pasivo, ¿no? ¿Qué? A mi Fernandita siempre le ha gustado que yo sea así, aventado. ¿Aventado? Claro, que vaya directo al mambo, ¿no? Que sea así, ya, adecido. Claro, hermano. Entonces, es lo que hay que hacer, ¿no? Y créanme que no estoy haciendo ninguna estupidez vieja, de verdad. ¿Ah, sí? Todavía no nos has dicho cómo vas a hacer con el pasaje. Bueno, sí, ya le dije, yo quiero dejar de ser pasivo, así que voy a rifar mi pieza, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué tal mi pieza? ¡Borda, bordo! Una pieza de arte, ¿qué tienen? ¡Tú vas a hacer una... ¡Huele a basura! Ustedes no entienden, pe. ¡Por Dios, Joel! ¿Estás diciendo así que no dices tonterías? ¿Qué estás pensando, hijo? No, no, es que tú no entiendes, pe. Ya se la van a tirar, ya, mira. ¡No, no, no! ¡No se va, hijo! ¡No se va, hijo! ¡No, no, no, no! ¡Mira todo! ¡Mirro! ¡Sí! ¡Raya, muy! ¡Sáquese de ahí! ¡Salud por nuestro triunfo! ¿Salud? A ver, doña Francesca, ya jugamos póker, ya nos tomamos una cerveza. Ahora sí va a decirme para qué vino a buscarme. Se trata de Charo. ¿Qué pasa con Charo? Ustedes están separados. Charo está sufriendo y tú también. Usted y yo nunca nos hemos llevado bien. ¿Por qué ahora de repente está preocupada por mi matrimonio? Bueno, hemos tenido nuestras diferencias, pero las cosas nunca son blancas o negras. ¿Ha visto que bien nos llevamos jugando al póker? No, no, no me convence su respuesta. He vivido casi cinco años con los González. No me son indiferentes. Si puedo ayudar, pues... ¿Y cómo podría ayudar? Entiendo que has tenido problemas con Charo porque le mentiste acerca de tu situación laboral. Entre otras cosas. Bueno, quizá yo pueda ayudarte. Puedo conseguirte trabajo. ¿En la corporación? No, no, no. Eso traería malestar con los González, no. Pero tengo contactos y amigos que me deben favores. ¿Te interesa? Sí, sí, claro, sí. ¡Menudencia, otra chela! A ver, la ceñito. Está apagado. ¿Me llamaba, señor? ¿Dónde está Francesca? Quizá se llama por teléfono. Es lo que estoy haciendo, pero me manda al buzón. Quizá se está en la corporación. No, no, tampoco está ahí. Ah, entonces la deben estar cepillando. ¿Qué cosa? Cepillando el pelo en el salón de belleza. Por eso no responde. En todo el tiempo que llevamos de pareja, jamás ha dejado de responderme. Es que Madame es muy independiente. ¿Qué quieres decir? Bueno, desde muchos años ha vivido sola y por eso no tiene por qué darle explicaciones a nadie. Bueno, pues a mí me las va a dar. Sí, nada más. Anda nomás, cocinero parásito. Eh, dígame, Madame. Si puede repetirlo, porque parece que hay una interferencia. Alesia no está. Francesca no está. Tampoco el antipático del mayordomo. Que en esta casa todo el mundo hace lo que le da la gana. Alesia salió con su amiga Catalina. Ah, sí. ¿Y a quién le pidió permiso? Bueno, Chris también salió. ¿Te pidió permiso? Bueno, Chris no tiene por qué pedirme permiso. Él es sensato e inteligente como su padre. ¿Son tan obvias tus preferencias por Chris? Ay, Macarena, no me vengas, por favor. Podría ser un poco más equitativa con tus afectos. Alesia no se queja. Obvio. A nadie le gusta mendigar cariño y atención. Mira, Macarena. Tú encárgate de tus asuntos. Así como conseguir trabajo, por ejemplo. Que yo me encargo de mis hijos, ¿sí? ¡Giro! Pues. ¿Has visto a mi esposa? No. Pero, Giro, sabiendo cómo carmar... ¡Nervios! ¡Ah! Y, madame, ¿cómo se siente? Bien, muy bien. Mejor de lo que esperaba. Mejor. ¿Podrías decirme por qué fue a buscar a Coqui Reyes? Después, Peter. Pon música. La noto alegre. Estoy un poco borrachita, pero ya se me va a pasar. Sí. ¿Le gusta esa canción? Aburrida, Peter. Por algo más de... ¿De qué? ¿De chingana? Exacto. Ahí está. ¿Esta es? Ahora sí. Ay, Peter. Es que sería de mi sin ti. Tú eres... Eres mi cómplice. Mi compañero de aventuras. Y usted es todo para mí. ¿Qué dijiste? Eh, eh, eh... Es que la luz del semáforo no cambia. Ah. ¿Le pongo el aire acondicionado? No, está bien así. En meditación vipassana, respiración siendo muy importante. Inharando, exhalando. Otra vez. Inharando, exhalando. Ahora, Diego-san, imaginando mar. Tranquilo. Día bonito. Sobreado. Sortando todo tensión de cuerpo. Ah. Inharando. Exhalando. ¿Cómo sintiendo, Diego-san? Mejor, mejor. Bastante más relajado. Sí. Seguimos fluyendo. Conectando ahora con el todo. Siendo parte del universo. Volviéndose aire. Volviéndose planta. Volviéndose insecto. No, no, no. Aguantar como insecto jamás. Insecto no. ¡Francesca! Hola. ¿Por qué no me has contestado el teléfono? Estaba en una reunión importante. Lo apagué y me olvidé de prenderlo. Eso es todo. Me estaba volviendo loco. No sabía nada de ti. No. Peter, anda, prepárenme un baño de burbujas, por favor. Eh, sí, madame. ¡Vamos, giro! Perdón. Ay, no pensé que apagar el teléfono iba a causar tanto alboroto. Es que me preocupo por ti. Sí, ya sé, ya sé. Ya. ¿Cómo no me voy a preocupar si es mi activo más importante? Me parece que mi esposa huele a chingana. ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal!